bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de asphalt 8 airbone esta vez vosotros vais a ver el vídeo por abajo sin comentaros nada absolutamente nada sin saber si voy a tener accidentes o no lo único que sé es que hoy vamos a hablar de la paradoja de la ley de murphy y hoy he decidido subir un vídeo donde salga mi cara y os explico lo que es la paradoja de la ley de murphy porque esta semana ha sido la peor semana que he tenido en mi vida pero es mentira no va a ser así sino lo que se lo que me ha pasado ha sido que estoy cansado de las retenciones de la carretera cada día tengo que bajar en coche a mi trabajo con lo fácil que sería una continuación familiar que sería mandarme de donde estoy a mi lugar de donde vivo donde está mi criatura pequeña la cuerda que no es nada personal contra la gente que trabaja en mi empresa si no es lo más fácil del mundo yo vivo en un sitio trabajo en otro y me desplazó 50 kilómetros y lo mínimo que exijo y pido es que si yo tengo unos derechos algunos convenios y tal pues que se cumplan y lo que pido es la conciliación familiar no tiene nada más bueno a lo que íbamos en mi caso resulta de que cada día tengo que coger el coche tengo que circular aproximadamente unos 50 kilómetros de ida y unos 50 kilómetros de subida y esta semana ya he cogido dos caravanas y una por culpa de un camión que se estirió contra otro coche y la otra la típica caravana de carretera el problema está de que hoy os voy a explicar lo he dicho la paradoja de la ley de murphy y la ley de murphy como todo el mundo sabe si algo tiene que salir mal saldrá mal pero es una acción entonces para contrarrestar esta esta acción lo mejor es conseguir otra acción que anule la primera acción en mi caso yo tuve una caravana y decidí grabarlo la grabación no la vais a ver porque no me salió correctamente falló el audio y falló el vídeo pero veréis algo entonces la primera acción es la caravana que es la que me jode que me impidió llegar tarde al trabajo la segunda acción que anula la primera es ponerme a grabar la acción primera entonces si yo quiero grabar una caravana una retención si yo grabo y se pone en funcionamiento la primera acción de la ley de murphy que anulada y en contra de estrada con la segunda ley la segunda acción mejor dicho con lo cual la primera acción que era de llegar tarde ya la de evitar la caravana ya está evitada entonces la gente ahora mismo se está pensando de que estoy como puede ser pero eso funciona es decir otra ley otra paradoja de la ley de murphy es cuando tú quieres llamar a recursos humanos de mi propia empresa y siempre y nunca te lo cogen toda la única manera que te lo cojan es en ese momento que estás llamando morder un trozo de pan ya sea del bocata o un trozo de plátano y con la boca llena seguro que no puedes hablar a la persona que está en la otra línea pero por lo menos la primera acción en que era ponerte en contacto con recursos humanos funciona no hay más es así de fácil en conclusión de la paradoja de la ley de murphy o de la misma ley de murphy es que tenéis que tener en cuenta siempre todo todo es únicamente todo las cosas buenas las positivas y las negativas eso es lo más que importante yo siempre pienso en las negativas lo que puede salir mal se puede solucionar de alguna manera así que no prometo nada y hasta el próximo vídeo no sé cómo será no sé cómo lo haré y me encantaré a verlo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.